Postura de Garudasana, la postura del Águila. Es una postura de equilibrio y vamos a empezar asentándonos en la postura de pie, postura de Tadasana. Empezamos llevando todo el peso a nuestro pie, pierna izquierda, levantamos pie derecho del suelo. Una vez aquí, vamos a cruzar la pierna derecha por encima de la izquierda, puedes hacer un cruce o puedes hacer dos si tu anatomía te lo permite. Bajamos bien las caderas para sentarnos, acomodarnos bien aquí. La pelvis alineada y después vamos a colocar los brazos, los llevamos hacia adelante y después vamos a pasar el brazo izquierdo por encima del derecho. Lo mismo, puedes hacer uno o dos cruces. Una vez que tengas los brazos colocados, tira de los codos hacia arriba para que se abra bien tu cintura escapular. Hacemos cinco, seis respiraciones. Y para salir deshacemos los brazos, nos incorporamos, deshacemos la postura de las piernas, volvemos a Tadasana y cambiamos para hacer la postura del águila al otro lado.